Hola, muy buenas, soy Paco Barba. Hoy te voy a explicar qué son las PlayerPreps y cómo puedes usarlas para guardar y leer valores en tu videojuego de variables sencillas como pueda ser el nombre del jugador, la resolución del juego, las teclas redefinidas o lo que quieras. La gran ventaja que tiene PlayerPreps sobre otros métodos más avanzados es que es un componente que viene con Unity y lo puedes usar tanto si tu juego va a ser para Android, PC, consolas... Y lo mejor es que tú no tienes que preocuparte por dónde se van a guardar los datos, tú escribes las opciones, se guardan y te olvidas. Como comento, existen otras formas más avanzadas de guardar información, pues por ejemplo si tienes un juego de rol vas a tener un personaje con características, armas, complementos y demás... Todo esto se puede guardar con JSON, pero para cosas sencillas como lo que vamos a ver en este caso, que son los volúmenes del juego, nos sirve perfectamente PlayerPreps. Además te lo voy a explicar con un ejemplo muy sencillo, así que vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos aquí en Unity y yo como base voy a utilizar el tutorial de videojuegos de plataformas que estoy dando en mi canal y en el último capítulo creamos un pequeño menú en el que podíamos modificar el volumen, los sonidos... Pero claro, si le debas a volver, cerrabas el juego y volvías a entrar, pues estos datos se pierden. O incluso si le debas a comenzar para empezar a jugar, pues no estaban los valores por ninguna parte. Lo que tenemos que hacer es guardarlos. Y vamos a aprovechar PlayerPreps, que para eso nos viene con Unity. He abierto ya Visual y aquí tengo las opciones donde guardaba el volumen de la música y el del sonido. Lo guardaba en una breola de tipo entera y se quedaban aquí, no hacíamos nada más con esto. Vamos a ver cómo guardar estos valores. Ya depende de cómo tengáis montado vuestro juego. En mi caso, yo tengo aquí una opción que es cuando salgo del menú, que lo tengo aquí en el menú de opciones. Cuando pulso el botón Submit sobre la opción de volver, me voy a la pantalla principal. Pues aquí lo que tengo que hacer es, antes de irme a la pantalla principal, guardar estos valores. Voy a llamar aquí a un método que voy a generar ahora, que se llama por ejemplo Guardar Preferencias y lo vamos a generar justo aquí debajo. Vale, para utilizar PlayerPreps, primero lo escribimos, PlayerPreps, y tenemos dos formas de leer y guardar variables, que es con set o yet. Y tenemos estos tres tipos de variables, de tipo float, entero o string. En este caso, yo voy a utilizar variables de tipo entero, ya que quiero establecer el volumen de la música y del sonido. Le voy a llamar a esto volumen música. Este es el nombre que va a tener internamente la variable que vamos a guardar, y le voy a decir que coja volumen música. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, con volumen de sonido. Y tan fácil como esto. PlayerPreps está hecho de forma que tú si modificas esos valores y no haces nada más, se van a guardar cuando salgas del juego. Entonces si por lo que sea tienes un cierre forzado o cualquier cosa, pues seguramente no se guarden tus valores. Y si quieres que se guarde, lo puedes hacer con un PlayerPreps.save. Es importante que no hagas abuso de esto, ya que realmente vas a guardar datos en el disco y no quieres que esté continuamente guardando. Pero bueno, en las preferencias, el darle a salir es una cosa que vas a hacer una vez o un par de veces al principio, y seguramente ya no te vas a meter nunca más. Así que yo así lo voy a dejar perfecto. Aunque en este caso no lo vamos a utilizar, lo voy a comentar para que lo sepáis. Y es que PlayerPreps os da la opción de borrar una key. Entonces yo le puedo decir aquí, PlayerPreps, delete key, y aquí le diría, por ejemplo, volumen música. Y esto lo que hace es cargarse la variable. Si no queréis cargaros una y queréis borrar todas, pues hacéis un delete all, pero tenéis que tener mucho cuidado porque esto sí, se carga a todas las preferencias, así que hay que utilizarlo con bastante ojo. Y por último, una última cosa a comentar de PlayerPreps es si queréis saber si una variable está definida, lo podéis hacer con hash key. Podéis hacer un if PlayerPreps.hash key volumen música, pues hacemos lo que queramos. Esto lo único que va a hacer es devolvernos el valor de verdadero si existe esta variable. Así que nada, esta opción de guardar preferencias se va a quedar así tal cual, guardamos volumen de música, guardamos volumen de sonido y guardamos. Ahora lo que vamos a hacer es crear otro exactamente igual para leerlas, que podemos lanzar en el awake o el start. Pues vamos a decirle que volumen música igual a PlayerPreps.jetInc volumen música. Y además lo podéis dejar así o podéis darle un segundo valor que es el que va a coger por defecto si esta variable no la tenemos definida. Pues esto va a ocurrir por ejemplo la primera vez que cargues el juego, esta variable no va a existir, entonces le daría el valor de 5. Es como un valor por defecto que va a tener. Hacemos lo mismo para el sonido, en este caso le voy a decir que tenga un valor de 4, que es como lo tenía en un principio. Y ahora vamos a poner este leer preferencias aquí en el awake nada más cargar. Luego más tarde yo ya tengo un par de procedimientos que se encargan de leer el volumen de música y ajustarla. Aquí ya preguntaba el volumen de la música para rellenar las rayas que hacían falta del volumen y demás. Y luego al volumen directamente le aplicaba el volumen. Yo como lo guardo del 1 al 10, pues lo tengo que dividir entre 10 para que tenga valor de 0 a 1. Y en sonido lo que hago es que todos los sonidos de mi juego tienen como tag sonidos. Entonces lo que hago es una búsqueda de todos estos sonidos y lo mismo, cambio el volumen de todos a la vez. Ahora vemos como está, nos vamos aquí, minimizamos y como comentaba yo tengo aquí los sonidos de mi videojuego identificados. Pues aquí tengo la música por una parte que no tiene ningún tag, pero tanto lo que es la selección como las opciones están identificadas. Y bueno le vamos a dar aquí al play, nos vamos a opciones, vemos que ya no ha escogido los valores por defecto porque no existían todavía las variables. Tenemos 5 rayas de música y 4 de sonido. Vamos a cambiarlo por 2 de sonido y vamos a subir el volumen. Ahora le damos a volver y en principio si le damos a salir y volvemos a entrar nos tiene que leer las variables como las habíamos dejado y nos las muestra. Ahora que haríamos si quisiéramos al comenzar el juego pues que se nos mantuvieran estos valores. Pues en este caso yo me voy a ir a la escena donde tengo el juego que es el nivel 1 y tenemos que localizar por una parte donde está la música del juego. Nos vamos a ir aquí al game controller que es el que en mi caso controla todo lo que son volúmenes y demás. En este caso música de fondo es la variable que controla la música. Pues me voy a ir al awake de mi game controller que lo tengo tal que aquí y antes de empezar a hacer nada vamos a decirle leer preferencias. Y ahora vamos a empezar a definir cosas vamos a generarlo y vamos a empezar igual que antes vamos a decirle que nos coja los valores de volumen música y volumen sonido le vamos a decir que esto sea 5 esto sea 4 para dejarlo igual que antes en el caso de que nos encontraran estas variables como aquí no existen la vamos a generar de tipo int y vamos a cambiar el volumen de la música. Música de fondo que en mi caso es la música que suena y le vamos a decir que sea igual a volumen música dividido entre 10 y de la misma forma de antes vamos a obtener con fin game objects with tag todo lo que tenga el tag sonido y vamos a hacer un for each para cambiarle el sonido. Nos vamos a ir aquí lo lanzamos y de esta forma todo lo que esté etiquetado como sonidos nos va a obtener su componente auto source y le vamos a cambiar el volumen. Lo que hay que hacer ahora es irnos aquí a la pantalla identificar donde tenemos guardados los sonidos que los tendríamos aquí pues sonido de salto sonido de muerte estos dos sonidos los vamos a poner como sonidos por último en mi caso primero va el away que lo de las preferencias pero estoy intentando leer lo que es la música de fondo pues la obtengo aquí en el start lo que voy a hacer para poder manejarla es simplemente quitarla del start y meterla en el away que se ejecuta antes. Con esto ya tengo acceso a la variable de música de fondo nos vamos al menú le daríamos a empezar ya tenemos los volúmenes de la música lo vamos a poner aquí a tope pues el sonido lo vamos incluso a quitar le damos a volver y ahora cuando juguemos la música va a estar a tope pero por ejemplo el sonido de salto ya no se escucha porque lo hemos cambiado. Si tenéis interés en ver cómo se crea un menú in game para poder cambiar opciones de sonido y demás desde aquí pues me lo dejes en los comentarios y lo podemos ver. Y hasta aquí el vídeo de hoy como veis ha sido una cosa rápida pero a mí se me ha ido el sol de fondo así que si has llegado hasta aquí muchas gracias déjame un like si te ha gustado suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo.